¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os traigo a Shaco, que lo están modificando porque está muy, muy mal. En esta season es injugable con él, dado todas las modificaciones del mapa, Shaco se ha visto afectado por todos lados. Y bueno, le han traído unas pequeñas mejoras con la Ultimate, que en mi punto personal no es que le ayuden mucho, Shaco va a estar un poquito jodido en esta temporada, no sé que lo arreglen bastante, pero bueno, vamos a ello, a los cambios que le han hecho porque la verdad que están muy bien cuando juega Shaco AP o Shaco Troll con la Ultimate. Como podéis ver, si yo ulteo, ahora Shaco, mi clon tira la daga igual que yo y es más difícil saber cuál es en realidad el bueno. También lo hace con la W, como podéis ver, hace la misma acción que nosotros y nos ayuda a confundir más al rival. Voy a ultear otra vez para que lo veáis, vamos a tirar la E todo el rato para que veáis que también nos imita. Ahora, si nos alejamos de la copia, ya no nos imita, pero si nos la acercamos un poco, sí que lo hace. Tenemos que estar en un rango aproximado de 50 a 100 de distancia para que haga lo mismo que nosotros. También le han arreglado que cuando nosotros morimos, por ejemplo, yo me muero, voy a sacrificarme, y la copia va directamente a pegar al objetivo que esté dentro de los 150 metros al enemigo. O sea, si morimos y nuestro clon está dentro de esta distancia de 150, va a ir directamente a atacar al enemigo. No va a hacer como ahora que se queda bugueado sin hacer nada. Ahora ya va hacia el objetivo, no se queda bugueado, no se queda haciendo el imbécil como hacía antes, porque daba mucha rabia que dejabas a alguien a uno de vida y tu puto clon no se movía. Ahora sí se mueve, gracias Riot, has mejorado algo de Shaco, pero deberías mejorar más cosas, porque yo creo que esto no es suficiente para que Shaco vuelva a estar en esta season fuerte. Como podéis ver, como eso he comentado, nos imita en todo menos en la Q, y ahora también nos imita en el back. Así que podemos seguir trolleando bastante bien, pero repito, Shaco no está en meta. Así que bueno gente, nos vemos en el siguiente vídeo y aprovecharlo, que esto va a ir muy bien. Nos vemos, chao.